Continuamos avanzando. Luego se repite la primera parte pero con una variación. La primera frase es igual a la primera frase anterior. La segunda frase también. Y ahora la tercera frase comienza igual pero cambia. Comienza entonces con cuerda 5 al aire, pulgar abajo. Dedo 2, de mano izquierda en traste 3 de cuerda 5, pulgar abajo en cuerda 5. Y ahora el dedo 2 lo vamos a pasar al traste 2 pero de cuerda 3, pulgar abajo en cuerda 3. Y finalmente dedo 1 en traste 1 de cuerda 3, pulgar abajo en cuerda 3. Esta frase entonces nos queda así. Por lo tanto esta segunda vuelta de la primera parte nos queda así. Luego se repite la primera vuelta de la primera parte exactamente igual. Y aquí viene la parte final. Comienza con la introducción. Esto es Cuerda 6 al aire Dedo 2 en traste 3 de cuerda 6 Dedo 3 en traste 4 de cuerda 6 Y cuerda 5 al aire Entonces nos queda así. Eso lo hacemos una sola vez. Y ahora sí la parte final. La primera frase de esta parte final es así. Llevamos entonces dedo 2 al traste 2 de cuerda 3, pulgar abajo en cuerda 3. Cuerda 3 al aire Dedo 1 en traste 1 de cuerda 4 Pulgar abajo en cuerda 4 Cuerda 4 al aire Dedo 3 en traste 3 de cuerda 5 Pulgar abajo en cuerda 5 Cuerda 5 al aire Entonces nos queda así esta frase Frase siguiente Es así Son dos notas que se repiten Dedo 1 en traste 1 de cuerda 4 Pulgar abajo en cuerda 4 Y cuerda 4 al aire Esto se repite 4 veces en total y nos queda así. Y la frase final La frase final entonces es Dedo 3 en traste 3 de cuerda 5 Pulgar abajo en cuerda 5 Levanto Cuerda 5 al aire Dedo 3 en traste 3 de cuerda 6 Pulgar abajo en cuerda 6 Y dos golpes de pulgar abajo en cuerda 5 al aire Entonces ahí ya tengo toda esta canción completa Comienza con la introducción Se repite una vez la introducción Primera vuelta Segunda vuelta Segunda vuelta Tercera vuelta Vuelta final Vuelta final Vuelta final Vuelta final Vuelta final Vuelta final Gracias por ver el video.